hola pues bienvenidos a otro vídeo de curiosidades informativas esta vez les quiero contar un poco de todo lo que fue mi viaje a atlisco puebla donde visité el jardín mágico y también el santuario de las luciérnagas sin más pasemos a lo que es el vídeo jardín mágico de atlisco puebla aquí se encuentran 40 esculturas hechas con plantas flores y rosales de más de 80 años de edad además tiene sus mini jardines francés y japonés además de que puedes visitar el orquidiario y contemplar el bonito lago artificial que tiene aquí puedes encontrar 40.000 plantas exhibidas permanentemente para su venta y además de accesorios para tu jardín así como semillas que tienen de todo tipo también se permite el ingreso con tus mascotas siempre y cuando respetes el espacio e higiene del lugar también podrás encontrar un laberito donde te pondrás a prueba recuerda que sus horarios son de 9 a 6 abre todos los días y el costo es de 55 pesos estudiantes capacidades diferentes grupos de 10 en adelante es de 45 pesos ven y visita este hermoso lugar y bueno después de haber visto este pequeño recorrido a lo que fue el jardín mágico de atlisco puebla les recomiendo mucho también comprar macetas ahí ya que están realmente muy baratas una celosia que le compré a mi mamá estaba en 11 pesos con todo y su macetita y bueno hay muchas más hay árboles como lo había mencionado son 40.000 especies que tienen ahí y solamente les quería recordar que la dirección de este lugar se las voy a dejar en la descripción sin más pasemos al santuario de las luciérnagas este es rancho los ciervos aquí se da el espectáculo de las luciérnagas pero para cuidar su hábitat y dado que el espectáculo ya se lleva a cabo a las 8 de la noche no se puede llevar celulares ni tampoco cámaras que tengan flash para respetar ese espacio que es de ellos así que les dejo estas imágenes que fueron de día tomadas de este hermoso y bello lugar pero bueno te daré algunos datos informativos sobre las luciérnagas sabías que hay 2000 especies y que la mayoría abunta en pantanos áreas húmedas y boscosas ya que prefieren el lugar cálido para sus larvas 2. Usan su luz como coquetería en su periodo de apareamiento ya que así es más vistoso para su pareja cuando tienen esta luz llamativa 3. Se asemejan mucho a los escarabajos ya que sus alas son igual que las de ellos 5. Son venenosos por el reflejo de defensa desprenden una sustancia química amarga que al consumirse puede ser mortal para algunas especies como pájaros y lagartijas 6. Se encuentran una gran parte del globo terráqueo a excepción de la Antártida 7. Algunas especies sincronizan sus luces La ciencia aún desconoce el porqué Están desapareciendo, están en peligro de extinción por el uso excesivo de químicos y la pérdida de su hábitat Han puesto en riesgo la existencia de estos seres de luz 9. Bioluminiscencia Su luz es consecuencia de una reacción química bajo su abdomen En el cual una sustancia llamada luciferina entra en contacto con el oxígeno Emitiendo así esta particular luz que no genera calor 10. Algunas hembras son caníbales En algunas especies las hembras se comen a los machos Y bueno, esto fue todo lo del santuario de las luciérnagas No puse ninguna imagen ni video porque como lo expliqué anteriormente Para respetar el hábitat de estos seres no se usa ningún dispositivo móvil Así que cuando vayan a este lugar Espero que lo hagan más para conectar con la naturaleza o consigo mismos Y me hagan saber si les agradó alguno de estos lugares que llegaron a visitar Sin más, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!